El Putón del Barrio Mi mamá es una mujer sensible y cariñosamente Como vive frente a casa le dice el putón de enfrente Se la ha sido monaguillo cuando iba al confesionario Rezando en la velvaría El Putón del Barrio Le chupó la media director del banco hipotecario Y así le salió la casa al Putón del Barrio Le salió por tanto chaca chaca un cáncer al ovario Dijo en el bar el doctor del Putón del Barrio Y como no quise quedar triste y solitario Yo me tuve que casar con el Putón del Barrio Y lloro siempre al recordar en cada aniversario Que mi esposa una vez fue el Putón del Barrio 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 El Putón del Barrio